Los salvadoreños reeligieron por una abrumadora mayoría de votos al presidente Nayib Bukele y también le dieron mayoría calificada en la Asamblea Legislativa a los diputados del partido de gobierno Nuevas Ideas. Y para analizar cuáles son las implicaciones de la reelección de Bukele a pesar de las prohibiciones establecidas en la Constitución salvadoreña y qué significa la consolidación de un régimen de partido hegemónico en El Salvador, cuyo presidente tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado. Conversamos con Amparo Marroquín, experta en comunicación y directora del Departamento de Comunicación de la UCA de El Salvador, y con los periodistas César Faguaga, director de la revista Factum, y con José Luis Sanz, corresponsal del Faro en Washington. Y esto fue lo que nos dijeron. Amparo César, José Luis, gracias por conversar con la audiencia de esta semana para analizar las implicaciones de la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué significa esta primera reelección presidencial de Bukele con el control absoluto de la Asamblea Legislativa y de todos los poderes del Estado? ¿Habrá algún cambio en relación al primer período presidencial? Primero, es la normalización definitiva del hecho de que Nayib Bukele esté por encima de la ley. El presidente Bukele, a partir de su popularidad, ha desafiado a las instituciones que no controlaba. Sigue un proceso de captación de toda la institucionalidad del país muy, muy rápido. Pero ya en 2020, llevaba menos de un año en el poder, empezó a desafiar a las instituciones. Incumplía durante la pandemia mandatos directos de la sala de lo constitucional o de sus primas. Recordemos que llevaba solo nueve meses en el poder cuando entró en el ejército en el Palacio Legislativo. Esa es la normalización última del hecho de que el deseo de los salvadoreños por un gobierno de Bukele o su respaldo y el deseo de Bukele por consolidarse como líder absoluto y el control absoluto del país está por encima de la ley. No porque la reelección estuviera anticipada y haya sido un proceso institucional más o menos lento, tiene menos importancia. Esa es la consolidación última de que Bukele o reforma las leyes a su antojo o simplemente y directamente las rompe. ¿Qué implicaciones tiene un presidente por encima de la ley? Esta reelección se da en violación a por lo menos seis artículos de la Constitución que prohibían la reelección consecutiva gracias a una reinterpretación que ha hecho de la Constitución la Corte Suprema que nombró Bukele. ¿Tiene esto alguna implicación para la legitimidad nacional o internacional de la presidencia de la presidencia de Bukele? Esto no se puede entender sin un paso previo, si es el control absoluto que tiene Bukele del Estado salvadoreño. Y eso tampoco se puede entender sin el silencio que ha tenido de parte de la comunidad internacional y muchas veces del aplauso que ha tenido de la comunidad internacional. Hay una cosa y un elefante blanco que está en la sala que ahora mismo se conoce o se llama como el modelo Bukele, que para nosotros es más bien el virus Bukele, que muchas veces se menciona como esto está funcionando en El Salvador y lo aplaudimos. Lo que está detrás es un irrespeto absoluto de las leyes. El verdadero modelo Bukele es irrespetar las leyes, es corrupción al más alto nivel y muchas veces tener un gobierno totalmente criminal, como se ha demostrado esta semana por investigaciones periodísticas. Lo que está detrás es el aplauso de todo el mundo de que esto está funcionando cuando en realidad no es así. Lo que está pasando es que la comunidad internacional está aplaudiendo un modelo totalmente autoritario que supuestamente funciona en El Salvador y que eso es lo que está validando, incluso validando que no se respeten las leyes dentro de El Salvador. Y el gran problema es que se vaya replicando no solo por el continente con unas formas más añejas de ese autoritarismo, sino que estas formas más novedosas de irrespetar las leyes. Ese fenómeno, virus o modelo, como se le quiera llamar Bukele, en estos cuatro años ha tenido un pilar en su estrategia de gobierno que ha sido el estado de excepción durante dos años, que le ha brindado un enorme respaldo político, ha fortalecido su popularidad en el combate contra las maras y la restitución de la seguridad ciudadana. Mucha gente dice este es el cambio que hay en El Salvador. El estado de excepción es un fenómeno temporal o es permanente. A mí me parece que todo apunta hacia un estado de excepción permanente. Yo creo que lo que viene es la normalización del estado de excepción, el estado de excepción como el momento común en la vida cotidiana de las personas y luego este razonamiento que es, de todos modos, si hemos perdido ciertas garantías constitucionales, hemos ganado en la vida cotidiana en seguridad. Es decir, ese es el razonamiento de esta gran mayoría de personas que está apoyando a Nayib Bukele. Lo que estamos viendo desde la universidad es que la gente tiene un razonamiento muy pragmático y muy cortoplacista de lo que está pasando. Me ha resuelto un problema hoy. Yo tenía miedo hoy. Yo no podía moverme por la ciudad en la vida cotidiana hoy y este señor lo ha resuelto. Y mientras este señor siga resolviendo mi vida cotidiana de hoy, voy a seguir apoyando. Así esto me implique perder ciertos derechos constitucionalmente establecidos que en la vida cotidiana, de todos modos, no los tenía. El vicepresidente Félix Puyova, que ha sido reelecto con Bukele hoy, le dijo al New York Times en una entrevista que si es cierto que están desmantelando la democracia, no solo eso, dijo, la estamos eliminando y le estamos sustituyendo por algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La narrativa de que lo que se está construyendo es algo mejor que la democracia, una nueva democracia, un nuevo concepto de democracia. Y es algo que ha estado entre líneas constantemente en el discurso de Bukele, ¿no? La idea de que no hay nada más democrático que el respaldo popular. Bueno, evidentemente hoy lo hemos visto expresando las cosas, pero da igual. Esto era un trámite que dentro de su discurso parecía innecesario, porque la popularidad es lo que le deseo. De hecho, a mí me parece que hay algo muy impactante en lo que ha sucedido en las últimas semanas y meses en El Salvador. Yo vivo en Washington, pero todas las personas con las que hablaba me decían, parece que no hay campaña. Y Nayib Bukele, que está en una supuesta licencia de la presidencia, entre otras cosas, para hacer campaña, ni siquiera ha tenido una aparición pública durante la campaña, porque no es necesario. En realidad ha habido una no campaña, porque yo creo que lo que se trata de asentar es la idea de que ni siquiera hace falta votar, porque todos supuestamente sabemos lo que queremos como país. Y es Bukele. Es una desarticulación de la necesidad de participar, de la necesidad de conversar, de la necesidad de discutir. Pero ha sentado como la idea de que esto en realidad es como una evolución de la democracia, una especie de democracia virtual. Y a mí me parece peligrosísimo por el poder de normalización que esto tiene, insisto, no solo en El Salvador, sino además en la región. El hecho de que Bukele se considere un liderazgo legítimo, un modelo legítimo y esté legitimado por la comunidad internacional porque tiene el voto o antes porque tenía la popularidad, a mí me parece que genera una base destructora de la idea de exactamente qué es democracia. Que no es solo popularidad, que no es solo voto, que es, lógicamente, respeto por la ignoría, que es respeto por el pluralismo. El Salvador se acabó el pluralismo. Y eso ha sido algo deliberado, consciente. A mí me parece que lo peligroso es eso, que normalicemos que eso es democrático o pseudo-democrático, pero que no es absolutamente lo que antes llamábamos una dictadura. Ustedes, como periodistas, El Faro, la revista Factum, han documentado actos de corrupción, detenciones arbitrarias en grandes cantidades, víctimas de, lo que alguna gente dice, daños colaterales del estado de excepción o incluso los acuerdos entre Bukele con líderes de Las Maras, que los ha sacado de la cárcel y luego los busca recapturar. ¿Esto tiene alguna implicación para lo que es, digamos, la presidencia de Bukele o en la opinión pública para la población? El señor Bukele es un publicista de 42 años que ha hecho muy bien su trabajo en ese sentido. La narrativa ahora mismo en El Salvador, pese a las contundentes investigaciones y evidencia periodística, no ha cambiado el apoyo mayoritario que el señor Bukele tiene. Esta semana, en El Salvador, se dio a conocer, puede sonar una afirmación fuerte, pero está debidamente sustentada, que tenemos un gobierno criminal, un gobierno que pactó con pandillas, un gobierno que cuando se encontró corrupción en su gobierno, cuando, él hay que decir que puso una comisión independiente junto con la Organización de Estados Americanos para investigar la corrupción y cuando encontró corrupción la azotarró, un gobierno que tiene instituciones que están funcionando, están funcionando para su funcionario público, para sus ministros, para sus diputados, dándoles créditos para poder comprar casas y mansiones en zonas de lujo. Cuando se ha descubierto eso, el señor Bukele ha sido capaz, con una campaña que tiene más de cinco años funcionando, de que la gente no crea en esto, que la gente diga, no pasa nada. Es lo que queremos, porque ha solucionado, y para la gente es eso, una posición muy práctica, ha solucionado el principal problema que tenemos, que es la seguridad. Y esto da igual si estamos incumpliendo la Constitución, da igual si estamos incumpliendo la democracia, da igual si estamos entrando a una dictadura. Si el señor Bukele me está cumpliendo la necesidad que yo tengo que ahora mismo es sentirme seguro, seguir viviendo en un país tan violento como en El Salvador, se lo voy a permitir, le voy a permitir incluso que sea un ladrón más, que sea un criminal más, porque la evidencia, ya no podemos hablar ni siquiera de un posible gobierno corrupto, de un gobierno que tiene vicios de corrupción, no, podemos hablar ya contundentemente de un gobierno criminal. El Salvador está abrazando una dictadura, 90 años después, la está abrazando con aplausos, precisamente porque el gobierno ha sido lo suficientemente capaz y ha destinado muchísimos recursos en que la gente aplauda este tipo de cosas, de que la gente se sienta segura y no le importe todo lo que está dejando o lo que está perdiendo, si supuestamente está ganando la posibilidad de estar libre. ¿Cuánto de este fenómeno, Amparo, se deriva del carisma personal, de la estrategia de comunicación o de los resultados concretos de la estrategia de Bukele en el tema de seguridad? ¿La gente le está otorgando un cheque en blanco? ¿Eso es para siempre? La mitad de este apoyo incondicional pasa por el tema de seguridad y la otra mitad tiene que ver con el tema de la campaña publicitaria, que el presidente Bukele es un presidente que en realidad es un publicista, un experto en publicidad y marketing. Creo que no es un elemento menor y ahí yo lo que quería era retomar justamente esta afirmación del vicepresidente Félix Ullo al decir que estamos construyendo algo nuevo. Una de las características más particulares de la narrativa de este gobierno es el uso y la alusión a imágenes religiosas. Es decir, ya sabemos que es una frase del apocalipsis el decir, he aquí que hago nuevas todas las cosas y de alguna manera no sabemos realmente qué tan nuevo es lo que está siendo, pero hacer alusión a una narrativa religiosa en donde El Salvador, ese país que lleva el nombre de El Salvador del mundo, ha visto a un joven guerrero que es escogido por Dios para que El Salvador muestre el mundo cosas nuevas. Es una narrativa mucho más, digamos, mucho más encantadora que pensar que El Salvador es un laboratorio en donde se están probando procesos de seguridad a ver qué pasa. Entonces es mucho más lindo pensar, como lo dijo el presidente Bukele en el discurso en COICOM hace unos meses, que en realidad mientras El Salvador libraba una batalla por la seguridad aquí en la tierra, una batalla espiritual se estaba librando en el cielo y Dios escogió al Salvador para que diera testimonio al mundo de que es posible alcanzar la seguridad. Entonces este discurso creo yo que es parte de lo que ha construido este éxito. Un éxito que tiene que ver por un lado con, a mí este señor me resuelve la vida cotidiana, y en otra parte un discurso mucho más encantador, mucho más enamorador, mucho más utópico de realmente vamos a lograr ser grande, porque tenemos mucha fe. Y esa fe pasa por el presidente, la pasa sobre todo por esa sociedad encantada en lo que quiere creer, lo que quiere creer a costa de lo que sea. ¿Cómo afecta la vida cotidiana de la gente en la economía, en sus capacidades de tener acceso a empleo, a oportunidades? Es decir, la estrategia de seguridad ha tenido un impacto visible en la recuperación del turismo en El Salvador, pero hay una estrategia de reactivación económica. Sabemos que Bukele propuso el Bitcoin, casi como una panacea. No sé cuál ha sido el resultado del Bitcoin y si tiene una estrategia económica para el país para los próximos cuatro o cinco años. Si tiene una estrategia económica para el país no se conoce y no la conoce ni siquiera sus funcionarios. Eso me consta. Muchos de ellos no tienen claro, incluso gente que trabaja en el gabinete económico exactamente en qué consiste, cuál es el plan. Por un lado, Bukele estratégicamente siempre juega con varias barajas al mismo tiempo y el Bitcoin, aunque en términos prácticos no haya tenido ningún impacto de dinamización de la economía, de cambio fundamental de la vida nacional, porque apenas se utiliza, porque en realidad sigue siendo un elemento casi simbólico, que se reduce a ciertos espacios turísticos y a muy pocos usuarios de Bitcoin que lo publicitan como con un factor de conecto con lo de amparo casi religioso, ¿no? Con una nueva fe, una especie de tecnofe. Y creo que tiene una función y ha tenido una función muy potente en algo que me parece muy importante y es la redefinición de la imagen del Salvador y de la imagen, lo de cómo, qué promete Bukele, ¿no? Y la promesa de Bukele en realidad es una transformación que tiene algunas cosas prácticas, pero que sobre todo lo que tiene es una idea de nueva dignidad, nueva idea de país, nueva identidad nacional, ¿no? Y el hecho de que Salvador se asocia ahora con lo tecnológico, con la vanguardia, incluso con el desafío a Estados Unidos en ciertas etapas, lógicamente cambia el imaginario nacional para mucha gente, sobre todo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, para la diáspora, ¿no? Significas otra cosa, eres otra cosa, te presentas otro país. Y esa promesa está pesando más que los resultados reales económicos, porque en realidad no hay más generación de empleo, por mucho que haya podido crecer el turismo, el turismo no es un sector protagónico en la economía nacional, no sé si lo será en el futuro, pero en estos momentos no lo es, no tiene un poder real de transformación de la economía o de la vida de la gente en términos económicos. De hecho, en todas las zonas más jurídicas lo que está suponiendo es desplazamiento de la población local que no puede subsistir y adaptarse a la subida de precios de la vivienda o de la vida en las zonas que se están desarrollando jurídicamente. Y además, durante los cuatro años y medio de gobierno de Bukele que hemos tenido hasta el momento, la pobreza en El Salvador, que venía distribuyendo de manera casi constante durante la década anterior, ha repuntado. Podemos atribuirlo en una parte, si queremos, a la pandemia, pero lo cierto es que la pobreza ha subido, que hay más ámbar en El Salvador y que no hay más empleo y que el crecimiento, a pesar de que se supone que esto es un modelo exitoso dentro de la narrativa y un modelo exitoso no solo en términos de seguridad, sino en general como modelo de país, la economía no crece más de lo que crecía antes. Entonces, claramente, en lo económico, el proyecto Bukele no funciona, hasta el momento no funciona. Pero hay una promesa mayor, hay un acto de fe y de momento no parece que nadie esté castigando a Bukele por esa falta de cambio en la vida económica del país. Los empresarios grandes, medianos, pequeños, ¿cómo se sitúan frente al gobierno de Bukele? Uno de los problemas que El Salvador tendrá en los próximos cinco años es la economía y tiene mucho que ver con que no se han hecho planes de una manera consistente para lo que vamos a enfrentar los próximos cinco años. El régimen de excepción es necesario para el gobierno Bukele porque va a ser, la gente lo ha comprado como una medida contra las pandillas, cuando en realidad no es eso. El régimen de excepción es una medida de control social, es el garrote posterior del que estamos votando, es el garrote que va a reprimir cuando sea necesario. ¿Y por qué esta conexión es necesaria decirla? Porque la economía no va por buen camino y vamos a tener problemas económicos en el futuro cercano. Por eso es tan necesario tener una herramienta de control que permita callar voces, que permita meter en prisión a aquellos que se atrevan a disentir o a pensar. Ya ni siquiera digo pensar diferente, a pensar. Entonces, el régimen de excepción es una medida que se ha prolongado por casi dos años que le dice mes a mes a la población si te atreves a pensar aquí está él, aquí está la cárcel. Vos estás preguntando sobre los empresarios. Ahora mismo, ya sea por conveniencia de los empresarios grandes, empresarios salvadoreños, o por miedo, nadie en El Salvador está diciendo nada. Ahora mismo tenemos la amenaza o el revólver sobre la mesa que básicamente sí te atreves a decir cosas. Estás a un paso de que te metamos preso o de que te cerremos tu empresa. Y eso es bien significativo, Carlos Fernando, porque además hay gente que directamente ha dicho, bueno, me voy a plegar al gobierno, gran empresariado que ha dicho, no voy a decir nada. Y hay otra gente que nos consta porque hemos hablado con empresarios, hemos hablado con grandes y pequeños empresarios que dicen, es que me encantaría decir algo, pero no puedo decirlo porque tengo miedo. El periodismo independiente, la sociedad civil democrática, los centros de pensamiento, las universidades pueden desarrollarse bajo este clima de estado de excepción y de poder absoluto o se sienten amenazados o restringidos. Yo creo que en una cultura tan autoritaria como la nuestra, en general la gente se puede sentir amenazada. La pregunta para mí no es si podemos, sino si debemos hacerlo. Es decir, yo creo que siempre se puede. Creo que la historia de Centroamérica en general es una historia de resistencias creativas hacia las distintas formas de autoritarismo. Entonces la pregunta es cómo vamos a encontrar, cuáles deben ser los procesos para seguir ejerciendo pensamiento crítico, para seguir construyendo investigación y para seguir de alguna manera mostrando discursos críticos que sean contrapesos a un poder tan totalitario como el poder que en estos momentos sigue configurándose en la sociedad salvadoreña. En algunos países ya hablan de replicar el modelo Bukele. Por el otro lado, en otros momentos hubo cuestionamientos a este proyecto reeleccionista que se ha consumado hoy, pero posteriormente ha habido una cierta aceptación o complacencia, porque esa es la voluntad del pueblo salvadoreño. Cuando Bukele ganó en 2019 frente a las alternativas que había en las urnas, era la que más sentido tenía, era una idea de probar algo nuevo, era quien tenía un discurso más inspirador y era quien transmitía más fuerza y más liderazgo. Cinco años después, lo que encontramos es que la oposición, la política, la oposición partidaria, evidentemente, en buena medida, por la represión simbólica, comunicativa, económica del gobierno, no ha conseguido regenerarse. Y en estos momentos hay un desafío mayúsculo, lo conecto también con lo que decía Amparo de la sociedad civil, para construir alternativas, construir nuevos relatos, construir nuevos proyectos. Y en eso lo cierto es que no hemos sido los salvadoreños capaces todavía de encontrar un camino de construir una propuesta. El fracaso de una candidatura única de posición, la idea de, en realidad, el discurso de la oposición en la campaña, seguía girando alrededor de Bukele. Se parece que es muy importante. Es decir, no es solo que hay un castigo, evidentemente, a la disidencia, pero lo hay. Lo que también es cierto es que no hay alternativas reales para la población. Y votar por Bukele, aceptémoslo, y esto es una tragedia colectiva para nuestra democracia, sigue teniendo sentido, y tenía sentido hoy. Yo creo que eso lo tenemos que reconocer. Y lo quiero conectar con esto que preguntaba sobre la comunidad internacional, porque me parece que el gran contraste que encontramos con lo que ha sucedido en Guatemala no se debe solo a la doble moral y a la hipocresía que está ahí de la política exterior de Estados Unidos o de otros organismos multilaterales o de la Unión Europea. También tiene que ver con que, en el caso guatemalteco, una comunidad internacional que estaba resignada a normalizar y aceptar los resultados de una elección que claramente era fraudulenta, y era fraudulenta porque sabíamos que se había sobornado al Tribunal Supremo Electoral en El Salvador, en Guatemala, porque sabíamos que se había eliminado de manera claramente, digamos, ilegal o rozando la ilegalidad a los candidatos y las candidatas de oposición. Pero cuando la comunidad internacional estaba resignada a eso, a normalizarlo y a aceptar la victoria de quien fuera, con tal de que hubiera algo parecido a estabilidad en Guatemala, cuando hubo una posibilidad, una alternativa, una candidatura de representación con vocación democrática y con respaldo popular, ahí la comunidad internacional se sintió cómoda, porque el precio político para ellos era menor. Y ahí sí puso la carga y apostó y trabajó arduamente con la sociedad guatemalteca para que Arevalo llegara al poder. Creo que es importante que admitamos que en estos momentos con la comunidad internacional, y no las justifico porque la doble moral y el silencio cómplice a mí me parece trágico, claramente es hipócrita, pero lo cierto también es que desde su pragmatismo no encuentran exactamente el camino para construir su relato nacional. Estamos apoyando a una oposición que es vigorosa y que claramente es identificada. Que no haya una oposición claramente articulada en El Salvador. Aunque él está iniciando un segundo periodo presidencial, hace unos años dijo que en El Salvador no había reelección y se reeligió. Habrá dicho también que no hay reelección indefinida. ¿Puede reelegirse para otro periodo? Las leyes no significan nada. Y eso está amarrado de tener un control absoluto del Estado. Tener un control absoluto de la Corte Suprema y de la Asamblea Legislativa. Hace algunos años, cuando al señor Bukele se le preguntaba si la reelección era legal o era permitida en El Salvador, él decía que no. No tenía claro que no. Pero también tenía claro, y eso nos pareció de hecho evidente años después, que su proyecto pasaba por controlar al Estado para posibilitar sus elecciones futuras y sus decisiones futuras. Ahora mismo, si la Constitución, y esto hablándolo en términos legales, permite una reelección, no la permite. Permite reelección indefinida, no la permite. Yo lo que sí creo es que, como las leyes no tienen ningún peso ya en El Salvador y realmente están, la Asamblea está para hacer lo que el presidente diga y la Corte Suprema está para avalar lo que el presidente diga, aquí puede pasar cualquier cosa. Y hay que recordar una cuestión de las dictaduras. Ahora mismo, lo que se está configurando en El Salvador es una bonita cárcel de oro para el presidente. Cuando termine esta presidencia, y eso es bien importante decirlo, y ahora, aun cuando nos sintamos muy pesimistas y estemos lamentando lo que se está perdiendo en El Salvador, en algún momento esto se va a terminar. Cuando esto se termine, que a saber cuántos años va a tener, cuántos años va a durar, va a tener consecuencias penales, no solo para el señor Bukele, sino para muchos de sus ministros, muchos de sus funcionarios. Por eso es que la reelección indefinida es una opción, porque estando fuera de la presidencia hay consecuencias penales por todo lo que se ha hecho. Ya digo, no está permitido, sin embargo, es una opción que ya pusieron sobre la mesa.